Así que ha hecho un poco más de daño la carrera que, bueno, el realizador italiano se está centrando aquí en esa lucha pero recuerden que Santi Blanco y Checho Rubiera son cabeza de carrera. Vamos a ofrecerles también el ataque, ahí lo pueden ver, de Checho Rubiera, el corredor asturiano del conjunto Kelme Costa Blanco, ganador Kelme Costa Blanca, ganador en falsés en el 97, en una gran etapa de montaña y justo por detrás de ahí le ven ya que estaba preparándose Santi Blanco que ha salido a coger la rueda del corredor asturiano. Bueno, ha habido un bastante momento de parón, ellos han podido coger hasta 25 segundos, les hemos tomado nosotros. Pero después ya ha empezado el movimiento en el grupo y vamos a ver si nos ofrecen ya una nueva referencia de las distancias que hay en estos momentos entre cabeza de carrera y el grupo de favorito. Esto sigue siendo imagen grabada, lo que veían ahí, y esto ya no, esto ya son imágenes en directo. De nuevo parece que Gotti está intentando tensar la carrera después de ese ataque de Garcelli. Ahí parece que se ha recuperado también Vladimir Belli, Pavel Tonkov, Buenahora, Saboldelli. Saboldelli es un corredor muy bien a tener en cuenta para la victoria de etapa porque si corona se la va a jugar en el descenso. Sabe que quizá va a ser la única opción que va a tener de ganar aquí en este giro. Sí, pero el trabajo va a tener para aguantar en la ciudad. ¿El ritmo, no? Y donde, bueno, pues no hace falta ser un artista a la hora de bajar, sino, bueno, pues la ambición simplemente de buscar la etapa puede hacer que cualquier corredor baje, ¿no? Y entonces la ventaja, vamos a decir, física o de técnica, mejor dicho, que tiene Saboldelli sobre los demás corredores, se puede decir que así es muy complicado, que a lo mejor Saboldelli, como pierda un minuto al coronar, va a ser muy difícil y lo pueda recuperar en el descenso. Pero bueno, estas son cosas que pueden pasar y de momento lo que está pasando es eso, ver a dos españoles en cabeza de esta etapa, la gran tapone del Giro de Italia del 2000. Ahí tienen a Buena Hora, recuerden, situación de carrera con 15 segundos de ventaja, van Chechu Rubiera, Santi Blanco, por detrás viene Gilberto Simone y ahora se está produciendo ahí la salida de Hernán Buena Hora, el Salida Italia que sigue siendo protagonista en este giro. Chepe González ha estado siempre en las fugas que se han producido, pero cuando ha llegado ahí el terreno más duro ya en la marmolada, no ha podido resistir el ritmo de los mejores, el corredor del conjunto Salida Italia. Y ahí tienen Santi Blanco, Chechu Rubiera, dos corredores españoles, un asturiano y un salmantino, cabeza de carrera en esta etapa reina del Giro de Italia, aquí en el Paso Sela, un puerto de 2.213 metros, que en el Giro del 77 fue la Chima Copi y lo pasó en la primera posición Gandarias, precisamente. 20 segundos y ahí se veía Gilberto Simone con el plato grande, ¿no? Lo que decía, no es un puerto excesivamente duro, llevan desarrollos estos especiales, hay de nuevo un ataque de Gotti, sí, sí. Sí, está con ganas, ¿eh? Es un hombre que suele ser más reservón, ¿eh? Sí, pero es un hombre que a mí en algún aspecto no me gusta, es un hombre que ataca mucho, mucho, y son ataques de estos que salen... Tienen que hacer uno y bueno, ¿no? Yo soy de los que o haces uno y bueno o no lo hagas, o sea, uno, puede hacer dos o tres y hacer daño, pero es un hombre, vamos a decir, que hace muchos cambios de ritmo, pero enseguida como... vayan a por él, para, es un incapaz de muchas veces mantener un ritmo vivo, como pueden ser hombres como Marco Pantani o el mismo Casagrande, como lo ha hecho hoy, lo ha hecho, bueno, pues el otro día en la etapa de Abetón y consiguió la victoria. Ahí tenemos a Hernán Buenahora, el hombre que ha dejado esa temporada al vitalicio para fichar por el conjunto Selle Italia, ahí tenemos Chechu y Santi Blanco pasando por la pancarta de 20 kilómetros para el final, eso quiere decir que quedan un 5 y medio, ¿eh? para coronar el puerto. Ahí está Garcelli. Casagrande está saliendo muy bien a todos los ataques como podían ver, Egotti ya parecía que le costaba un poquito más, pasa ahora Pedro Simoni, bueno, ahí lo vemos con 14 segundos, la ventaja que tienen Chechu Rubiera y Santi Blanco, que la verdad es que han sabido aprovechar bien ese pequeño parón que ha habido en el grupo cuando ha habido su salida, por detrás que va a llegar este corredor Hernán Buenahora y ahí vienen ya Garcelli y el resto, pues ya todos juntos prácticamente, sí, a 33 segundos. El resto de corredores que mantienen opciones, ahí Sabodelli que ya había acusado también, como tú decías, el ataque de Garcelli, que parece que vuelve ahí a tensar un poco la carrera, Estefano Garcelli, el corredor del conjunto Mercatone, un equipo que tiene algunos problemas en este giro de Italia, Enrico Zaina que se ha marchado para casa porque no estaba de acuerdo con las directrices del director de Martinello, de Martinelli, perdón, le habían dicho que una vez se quedara Pantani la carrera quedaría más abierta, más libre para él y como le estaban obligando mucho a quedarse con Pantani, se ha enfadado y se ha marchado. Hoy se ha retirado también Marco Velo y Velo tampoco es el grupo más cercano a Pantani y a Martinelli, y ya empiezan a sonar malas lenguas, ¿no?, pues de mal ambiente en el conjunto Mercatone. El equipo de Marco Pantani, un equipo que siempre ha trabajado muy cerrado para él, pero que en cuanto se ha producido esta situación tan forzada de la vuelta de Pantani a la competición, no parece que estén asumiendolo tan bien como otras veces. Entonces ahí vemos a Salvo Deli, a Sevilla, a Noé y es con Char, ¿no?, ese otro que va ahí. No, iba a decir que, bueno, Zaina es un hombre que hizo ya segundo en el Unido Italia, en el del 96, ¿no? Por lo tanto es un hombre que vamos a decir, aunque lógicamente cuando hay un hombre como Pantani en forma hay que trabajar por él, pero ya decíamos que, bueno, Pantani y las circunstancias podían ser muy duras para él en este Unido Italia por esa falta de competición y lógicamente Zaina, como en su día hablábamos de Garcelli, y son hombres que piden un poquito también de libertad en carrera. Han dejado ya cruz, hasta ahora era el momento más suave del puerto, aquí ya sí que se endurece mucho más, ahí se puede ver un poquito en el gráfico, esto ya es lo que es el Paso di Sella, que se comparte en gran parte con el Paso de Pordoi, otro puerto bastante conocido aquí en Italia, en esta zona, pero que ellos ya han girado ya a la izquierda y es un puerto que en este aspecto es más duro el di Sella que el del Paso de Pordoi. Y bueno, Silberto Simóni, que le está costando trabajo entrar en el grupo de José Luis Rubiera, cosa que es importante, ¿no? Siempre yendo dos corredores españoles, muy mal se tiene que dar que no gane un español, pero como se meta uno ya y ya meter baza, pues ya se va a conocer. Bueno, Simóni tampoco es muy ganador, o sea que eso siempre pues daría un poquito de margen a las opciones de los corredores españoles, efectivamente era Gonchar el hombre que iba a ir cerrando ahora ese grupito y vemos a Hernán Buenahora, el esfuerzo reflejado ahí en el rostro del corredor colombiano del conjunto Sella Italia, que ha visto cómo se le escapaba la fuga de Chechu y de Santi Blanco, ahí vemos cómo se queda Frigo, ¿eh? Frigo, Gonchar y Óscar Sevilla que están sufriendo ahí. Frigo es que el esfuerzo que tuvo que hacer por enlazar, sí, sí, no comer, no beber, le podía pasar factura como así ha sido, ¿no? Mientras que, bueno, no sabemos dónde va a ir a Vladimir Belli, pero él ha hecho una etapa más cómoda relativamente, siempre entre comillas, porque lógicamente ha pasado apuros. Ahí vemos de nuevo a Santi, Santi que fue segundo ya el año pasado en Rapalo, en la llegada con Virenque, cuando consiguió esa segunda posición, el corredor del conjunto Vitalicio Seguros. Viren que ahí, pues sí, se apunta de velocidad y ahí tienen a Belli, que va metido aún en el grupo con Casagrande, con Tonkov, con Garcelli, con Gotti, con Leonardo Piepoli. Y ahí ha vuelto a entrar, ahí estaba Castelblanco, ¿no? Yo creo que era Castelblanco, el otro Kelme, que se encontraba ahora ahí en el grupo de cabeza. Como decía Pedro Simón, y que no acaba de entrar con los dos corredores que son cabeza de carrera, ahí veíamos de nuevo un poco más tendida esa parte de la subida, más cómoda. Ahí veían como entraban ya de nuevo Sevilla, Darío Frigo, en esa parte más suave de la subida, y Simónic les tiene ahí, les tiene ahí, pero no acaba de recuperarlos. La verdad es que en montaña, pues recuperar 50 metros siempre es complicado. Ahí vuelve a atacar Stefano Garcelli, Pavel Tonkov, que ahora sí parece que ha salido un poco mejor después de una gran crisis en esa parte dura de la marmolada. Y Casagrande siempre dando mucha sensación de seguridad, de comodidad y de fuerza sobre la bicicleta. Sí, sí, la verdad es que cuando vas bien, te lo pasas muy fácil, te lo pasas estupendamente. Ahí sí que parece que está recortando un poco de terreno Gilberto Simoni respecto a Chechu y a Santi Blanco, que no se lo han pensado dos veces. En cuanto ha habido el reagrupamiento ahí en el inicio del puerto, cuantos más corredores hay, más dudas se generan. Ellos son hombres que en principio no cuentan para el podio del Giro, y han buscado ahí esa bonita opción de conseguir una victoria de etapa. Dos corredores además que acaban contrato esta temporada, tanto en vitalicio como en el conjunto Kelme. No hay nada mejor que ganar una gran etapa en una grande, ¿no?, para revalorizarse. Así es, pero bueno, también hay que ser prudentes, porque yo creo que está muy cerca todavía al grupo de Casagrande, y yo estoy seguro de Casagrande, después de la debilidad que han encontrado sus rivales, va a volver a hacer un ataque, esos fulgurantes, metiendo todo el desarrollo que tenga y asfixiándolos, ¿no? Y la ventaja todavía es muy pequeña para los dos corredores españoles en cuanto al movimiento que pueda sufrir de parte de ese corredor de la malla rosa. Lo que está claro es que tú decías que el descenso no es muy difícil, pero Chechu es un hombre muy seguro bajando, y si coronara ahí con un poco de margen, pues hasta Santi le hacía sufrir, ¿eh? Sí, yo creo que si tiene la suerte de coronar 15 segundos, por ejemplo, 20 segundos, Chechu es un hombre que traza muy bien, arriesga, y cuando está la victoria no le da miedo nada, ¿no? Como tiene que ser, y eso puede ser muy importante para él, pero yo creo que aquí, de un momento a otro, yo estoy seguro que, bueno, aprovechando algún ataque de Garcelli o de cualquier otro corredor que pueda surgir en el grupo donde va la malla rosa, pues él seguirá, le meterá el turbo a todos y tratará ya de tirar hacia adelante y volver a poner apuros a todos sus rivales, y como lo ha hecho en la marmolada, no mirar hacia atrás, bueno, mirar de reojo, simplemente expectante a ver cómo va, pero ya con la mirada fija a coronar el puerto lo antes posible y lanzarse a la meta. Ahí ven a Simone ya en ese último esfuerzo intentando conectar ya con Chechu Rubiera, bueno, ahí hay menos de ocho segundos, esas referencias ya no valen, son antiguas en este momento porque, como pueden ver, está ya entrando justo en este momento junto con Santi, con Chechu, que, bueno, que ahí no parezca, este es uno de los tramos duros también del puerto, se encuentran aproximadamente, yo creo que ahora les deben quedar unos tres kilómetros para coronar, y ahí hay una zona con rampas del 10 y el 11%, que es la parte más dura de esta subida al Paso de Isela, de 2.213 metros. Bueno, hoy los tres puertos que se han pasado estaban por encima de los 2.000 metros, 2.105 el Falsarego, 2.057 la Marmolada, que a pesar de ser el más bajo es con diferencia el más duro, y 2.213 este Paso de Isela, atención ahí a Gilberto Simoni, que intentaba ahí un cambio de ritmo para dejar alguno de los dos corredores españoles, pero Chechu ahí ha reaccionado bien, ahí hay que darlo todo, sufrir hasta arriba, porque, como decía Pedro, si se llega con un poquito de ventaja, va a ser muy bonita y muy interesante ver la bajada del Paso de Isela. Además, en este caso, a diferencia de ayer, de una etapa de Óscar Sevilla, donde Sevilla ha mejorado su clasificación general, en este caso Gilberto Simoni tampoco puede parar mucho, ¿no? Y, lógicamente, este va a estar obligado a tirar siempre hacia adelante, y en este aspecto, bueno, pues los dos españoles se pueden beneficiar si aguantan la rueda. Ahí vemos a Garceli, de nuevo, que lo ha probado. Ahí en cuanto sale Garceli, los que salen son Goti, Belli, Casagrande, pero ya ven ahí, por ejemplo, Óscar Sevilla, que va sufriendo siempre. Volvemos a ver de nuevo imágenes del grupo de cabeza. Desde que ha llegado ahí Gilberto Simoni, se ha cambiado el ritmo, ¿eh? Sí. Está tirando fuerte ahí Gilberto Simoni para intentar despegar. Y, bueno, lógicamente, en su caso, también coger un poco de margen para la clasificación general. Simoni está justo por delante de Checho Rubieras, decimoprimero en la clasificación general, a 1'44". Checho está a 2'33". Y, bueno, como decíamos, aquí las cosas están tan cerradas que ganar 20 o 30 segundos en una etapa puede ser interesantísimo. Ojo ahí porque se ha hecho un pequeño hueco con Garceli y Casagrande, que son los dos hombres que vienen ya a continuación ahora en persecución de los tres corredores, que son cabeza de carrera. Sí, Garceli además está dando el todo por el todo. Ya se ha cansado ahí de hacer cambios de ritmo, buscando a lo mejor una actitud, vamos a decir, de Casagrande. Pero ve que Casagrande de momento deja hacer y ve que tiene oportunidad Garceli de mejorar su clasificación general y eliminar a hombres o distanciar a hombres como era Gonchar, Vladimir Bel y Darío Frigo, que ya hemos visto que se había quedado como Salvo de él y otro entre otros. Bueno, ahí hay dos hombres, por ejemplo, que son Darío Diluca y Frusca, que van a caer. Así que en estos momentos ya sería cuarto en la clasificación general. Estefano Garceli, si coge un poquito de margen, pues se puede colocar segundo Santi, que me da la sensación de que está empezando a sufrir y Chechu también lo está pasando mal ahí para aguantar el durísimo ritmo que está imponiendo Gilberto Simoni desde que ha llegado a la compañía de los dos corredores españoles, del Kelme y del conjunto vitalicio seguro. Vamos a ver si nos vuelven a enseñar ahí alguna imagen de cabeza. Y observen ahí porque también se está abriendo un hueco muy importante, Garceli, que está luchando por ser el segundo. Y ojo, porque además cogiendo alguna bonificación no entraría nunca en la lucha por el liderato porque está a 22 segundos y eso no sería suficiente. Y ahí Santi, que está sufriendo, Chechu también, pero parece que el asturiano estaba aguantando un poquito mejor el cambio de ritmo que ha forzado desde su llegada Gilberto Simoni. Me diría 46 segundos la diferencia. O sea, bueno, es una diferencia... Se juega para ganar la etapa, ¿eh? No, está bien para ganar la etapa ahí, que es el paciente, yo creo, ¿no? ¿Sí? ¿Si coronaran con 40? Hombre, no, hombre, si coronaran. No, no, yo digo si aguantan ahí, sí, sí, sí. Pero yo creo que la diferencia... Tiene que quedar poquito ya para el puerto. Pero según viene Garceli, van a recortar bastante la diferencia, ¿no? Y ya se ha metido la moto, o sea que Santi se está quedando ahí, ¿eh? El corredor asturiano del... Perdón, el corredor salmantino del conjunto vitalicio, que recuerden que venía ya de la fuga inicial. Ha estado a punto de coronar la marmolada, ha escapado. Le han cogido, cuando quedaban, dos kilómetros tan solo aproximadamente. Y ahí está Garceli, Casa Grande, ya acercándose a Hernán Buenahora. Obviamente nos habíamos olvidado de él y estaba aún en esa posición intermedia, como les decía. Santi que viene pues un poco castigado ya de la fuga. Y ahí Leonardo Piepoli que viendo que se le va la etapa, que probablemente es lo único que le interesa, intentaba conseguirlo. Lo que pasa es que Piepoli quizá necesita más una llegada en alto, ¿no? Para ganar que... Sí, Piepoli no era el hombre más adecuado ahí para tirar. Y lógicamente la situación de carrera es muy preocupante, preocupante claro, porque las fuerzas te abandonan, ¿no? Siempre para todos, ¿no? Pero sobre todo una actitud más de presencia en carrera es de Iván Gotti, ¿no? En cambio va a ruedas, un hombre que siempre marca muy... Va muy a ruedas, no toma una actitud más agresiva, ofensiva tal vez. Porque sobre todo hoy las fuerzas que ha tenido que gastar en la marmolada simplemente para aguantar la rueda de Casa Grande. Le están pasando facturas como lo mismo le ha pasado Darío Frigo en esta ascensión. Aunque siendo mucho menos dura, pero lógicamente cuando has tenido ya que castigarte a fondo, al final no consigues recuperar el esfuerzo realizado anteriormente. 25 segundos la diferencia entre Chechu Rubiera y Gilberto Simoni, ahí lo pueden ver y el grupo de la malla rosa. Y a 1'05 ya este segundo grupo perseguidor en el que se encuentra un Joaquín que hace el blanco, pero en el que ha perdido ya rueda. Oscar Sevilla, el corredor albaceteño del conjunto Kelme Costa Blanca, estaba tirando ahí muy fuerte Stefano Garcelli jugando, insisto, sus bazas para intentar garantizarse la etapa. Ojo ahí a Chechu que lo está pasando muy mal, ¿eh? Observen la carita ya ahí de ir al límite que lleva Chechu Rubiera, ¿eh? Ahí está que ha saltado Salvo Deli. Está Boldeli por detrás. Chechu sabe que tiene que aguantar a la rueda de Gilberto Simoni porque tiene la opción de victoria de la etapa, ¿no? Y lógicamente sabe que aunque lo esté pasando muy mal, se tiene, como se dice en ciclismo, se tiene que morir a rueda y no ceder en ningún momento esa situación, ¿no? Porque como ceda un poquito más de la cuenta, Gilberto Simoni ya se entregará al 100% y esto lógicamente viene ahí un factor, vamos a decir, de entregar la cuchara, de no poder seguir y eso lógicamente sería un gran inconveniente para Rubiera. Y Salvo Deli que estaba intentando recortar un poco de margen porque yo creo que hoy es un gran día también para Salvo Deli. Lo que pasa es que ya con un minuto de ventaja respecto a los de cabeza, pues sería complicado, pero ya es un hombre que ha demostrado, este año ganó la etapa de Trentino jugándose en la bajada, el año pasado ganó un Borgo Sandalmazo jugándose en la bajada. Y ahí vemos a Chechu de nuevo que ha vuelto a coger la rueda de Gilberto Simoni, pero observen, ¿eh? Vamos, Chechu. Le lleva al límite, ¿eh? Ánimo, Chechu. Ahí le lleva al límite, pero él sabe, como decía Pedro, que tiene que aguantar ahí como sea el corredor asturiano del conjunto Kelme Costa Blanca. Cabeza de carrera con este hombre, Gilberto Simoni, el hombre que fue tercero el año pasado en el Giro de Italia. Y ahí vemos los hombres que les persiguen, Garcelli, Casagrande y Hernán Buenahora. Bueno, en esto yo creo que ya sí que están arriba, ya por fin llegan arriba, aunque bueno, bueno, es una imagen aérea todavía. Sí, no, ahí queda un poquito, ¿eh? Un kilómetro, un kilómetro para coronar. Esa pancarta de 15, pues sí, un kilómetro, porque la pancarta está, según el libro de ruta, lo que pasa es que ya saben que no ha coincidido mucho en muchas ocasiones, sería un kilómetro, justo un kilómetro. A la cima, vamos a ver, ahí hay una... no, eso es una pancarta de aficionados. Bueno, lo importante es ver que la diferencia, aunque ha bajado, ha sido pequeña, yo digo que 15 segundos guardaría una esperanza, ¿no? En el aspecto que Gilberto Simoni y Rubiera van a tirar hacia adelante, no van a parar ni un solo segundo, ¿no? Y van a tomar sus riesgos como es debido para bajar. 35 segundos se siguen manteniendo. Eso está bien, eso está bien. Es que ahí, Chanchu, si llega tan, tan justito a la cima de fuerzas, ¿puede necesitar un poquillo ahí para... para centrarse o no? Hay ya telanzas. Ya, hay telanzas ya y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Luego simplemente a lo mejor en el último kilómetro es cuando tomas a lo mejor una postura más prudente. Último kilómetro, una llegada que es un poquito, vamos a decir, complicada, pero al llegar los corredores de una manera, vamos a decir, muy aislada. Grupitos pequeños no tienen gran problema, pero sí que es verdad que la llegada, hay un giro a la izquierda y 50 metros está la línea de meta. Ahí vamos a ver el grupo. Estos ya han cedido más tiempo. Ese es Andrea Noé. Un minuto 17 segundos. Bueno, a Sabodelli se le está escapando. También esa opción él ha intentado ahí recortar un poco de tiempo para jugársela en el descenso. Ya les hemos explicado muchas veces, bueno, de él, entre otras cosas, el apodo del Falco. Y ahí de nuevo Chechu, que en cuanto Simóni le tensa un poco, le pone muchos problemas, pero ya queda poquito. Yo creo que aunque se vaya ahora, no sería preocupante en el aspecto de que Chechu, como estamos diciendo, baja muy bien y en el descenso podrá entrar en contacto de nuevo con Gilberto Simóni. Ahí Garcelli, que está llevando en todo momento el peso. Quizá ahí él sabe, es consciente de que está jugando por el podio de este giro de Italia. Por lo tanto, en su primer giro fue noveno. Eso animó muchísimo al equipo a confiar en él para el futuro. Ojo ahí que se está marchando un poquito Gilberto Simóni. Hay mucha gente ahí, tiene que quedar muy poquito para la cima del puerto. Vamos Chechu, que se puede conseguir. Y ahí lo que les decía, en todo momento es Stefano Garcelli, el hombre que ha cogido ahí la responsabilidad. Ya sabe que él quizás está jugando más que Francesco Casagrande. Un hombre que está demostrando ser muy fuerte en este giro de Italia. Ha pasado ahí la moto ya a acompañar a Gilberto Simóni, el corredor del conjunto Lampre Daikin. El hombre que estuvo en el podio el año pasado y que este año en un equipo mucho más fuerte, pues tenía incluso más esperanzas y más ilusiones de mejorar, incluso si era posible, esa tercera posición conseguida el año pasado. No nos han dejado ver ahí cuánto estaba perdiendo Chechu respecto a Gilberto Simóni. Andrea Noé, ahora que se ha puesto a trabajar ahí en el grupo de Pavel Tonkov, con Belli, con Saboldelli, con Iván Gotti, que ha estado activo, pero no ha conseguido finalmente aguantar la rueda de Garcelli y de Stefano Casagrande. Ahí no nos enseña el margen que ha perdido Chechu. Bueno, ahí ha perdido unos metros. No demasiado, pero lógicamente Gilberto Simóni ahí se va a vaciar, porque sabe que a él le interesa el objetivo de la etapa, pero también la clasificación general y se va a vaciar. Bueno, ya está arriba, ya está arriba. Ahí yo creo que sí que tiene tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Chechu para recuperar. Ha pasado ahí la pancarta del puerto. El Chechu que en principio es un mejor bajador, un hombre que baja con muchísima seguridad. Bueno, hoy si hubiera un poquito de agua ya sería el ganador de la etapa, pero bueno, vamos a confiar en un hombre que nos ha demostrado muchísimas veces que baja muy bien, muy bien, un hombre muy seguro. Ahí vemos al grupito de Garcelli que está alcanzando ya también a Santi Blanco, Garcelli, Buena Hora y Francesco Casagrande. Van a pasar ahí, habrán recortado un poquito más, aún si cabe la ventaja. 30 segundos, 30 segundos. A ver si Santi se puede coger ahí a ese grupo, bajar con Garcelli y con Francesco Casagrande. Está haciendo una buena carrera de tres semanas. Ella ha atacado por detrás Paolo Salmodelli. Este seguro que se la va a jugar a tope, lo que pasa es que va a pasar con más de un minuto. Y bueno, mucho, mucho tendría que jugársela, ¿no? Además luchando con un hombre, por ejemplo, como Chechu, que también es un hombre que baja muy, muy bien. El asturiano del conjunto que él me costa blanca. Ahí vemos repetido el ataque de Paolo Salmodelli. Insisto, yo creo que tiene marcada esta etapa. Sabía que el paso se la no es tan duro. Mañana también se llega después de bajar el Gavia. Va a pasar con un minuto y diez segundos, y once segundos, mucho tiempo por recuperar. Pero ya ven que él ahí ya no se para y sigue hacia adelante. Les decía que mañana también tiene la opción del descenso del Gavia, pero el Gavia es un puerto ya más exigente que el paso di Sela. Y esto, pues, lógicamente puede complicarle las cosas. Pensar que quizá va a ser más difícil estar ahí con los mejores. Pues Simoni, de momento, que sigue siendo en solitario, cabeza de carrera en esta decimotercera etapa del Giro de Italia. Ahí se ha lanzado ahora Casagrande, en esa primera parte del descenso. Lo todavía demostró bajar muy seguro también el San Pellegrino, camino de Abetone. Sí, es un hombre que siempre ha bajado bien. O sea, no es que se haya distinguido por un gran descendedor como pueda ser Sabodelli, pero es un hombre, vamos a decir, que cuando está la carrera de por medio, sabe trazar. Es un hombre, además, seguro, bajando. Creo que siempre puede caerse cualquiera, ¿no? Pero es un hombre que no es complicado también incluso atacarle bajando, ¿no? Y cuando se pone en la carrera es un hombre también difícil de recuperar terreno en el descenso. Vamos a ver, Chechu. Como ven, ya digo, no es una bajada excesivamente peligrosa, es muy técnica. Y, bueno, pues esto es una antica, sobre todo para Sabodelli, incluso para que Rubiera entre aquí. Pero yo creo que Rubiera le tiene muy cerca y, bueno, pues yo confío, lógicamente, como español, pero sobre todo como conocedor de la técnica de Rubiera, yo creo que terminará enlazando una vez más con Gilberto Simoni. He hecho que ya conoce también esta llegada, que decía Pedro que es complicada, porque hace dos años, pues él estaba aquí también en la etapa de Valgardena, del Giro de Italia. Aquí en esta etapa llegaron 36 corredores fuera de control, hace dos años, entre ellos Michele Bartoli. También Cipollini se fue para casa ese día. Ivangotti también. Ivangotti. Y el italiano del conjunto Saeco, Mario Cipollini, que ya saben que hoy también se ha... Bueno, no se ha bajado, no ha llegado a tomar la salida. Ahí vemos a Sabodelli que está arriesgando muchísimo. Ya ven la moto ahí que, a pesar de no ser una bajada muy difícil, le estaba costando aguantarle. Aquí ya, lógicamente, en la recta, menos problemas para la moto, pero observen ahí cómo va, ¿eh? Paolo Sabodelli. ¿Limita o no? No, esa cuestión no era la mía. Es otra. Iba a decir de Ivangotti, lógicamente, siquiera o no, un hombre ya que es veterano de este mundo del ciclismo, cuando se repite una etapa y tienes un mal recuerdo, siempre te cargas un poquito de pesimismo, ¿no? Vuelves a recordar lo mal vivido anteriormente y en este caso a Ivangotti le está pasando lo mismo, ¿no? Aunque lo está superando mucho mejor que ese día que entró fuera de control, pero lógicamente yo creo también que esa sombra, vamos a decir, de mal día, pues ha vuelto a parecerse a él y tal vez Gotti quiera pasar cuanto antes en la jornada. Ahí pasa Chechu, ahí pasa Chechu. Estaba bien cada vez que la moto dejaba un poco de hueco. Esperaba a ver si entraba Chechu, que acaba de conseguirlo en estos momentos, cuando quedan 10 kilómetros para el final de la etapa, de nuevo se forma ese dúo en cabeza con Chechu Rubiera, Gilberto Simoni, el asturiano del conjunto Kelme Costa Blanca, el italiano del equipo Lampre Daikin, y ahí ven la llegada rapidísima ahí de Chechu, alcanzando a 10 kilómetros para el final de la etapa a Gilberto Simoni. Casagrande, Garceli, Buena Hora, y Santi Blanco, que recuerden han coronado a 30 segundos de la cabeza de carrera de Gilberto Simoni y de Chechu Rubiera, y este hombre que sigue ahí bajando fortísimo, arriesgando en cada curva, intentando pues jugar esa pequeña opción que tiene de conseguir una victoria de etapa en condiciones que le son siempre favorables. El año pasado ganó en Borgo Sandalmacho, después de un descenso trepidante, y este año también ganó en el Trentino. Coronó con Sganbeluri, y en 6 kilómetros de bajada, y uno de llano que había, le sacó 35 segundos en la línea de meta al corredor del conjunto Cantina Tolo, Cantina Tolo que hoy ha visto cómo va a perder también Danilo Di Luca, esa bonita cuarta posición que tenía en la clasificación general, y sobre todo porque estaba solo a 10 segundos de la malla rosa de Francesco Casagrande, que ya nadie le va a poder, bueno, a no ser que Belli entrara en las bonificaciones, pero es difícil, es difícil que hoy nadie le pueda quitar ya la malla rosa a Francesco Casagrande. Bueno, han podido ver menos de 9 kilómetros para el grupo donde iba Casagrande, lógicamente muy cerquita a la línea de meta, los nervios, la tensión por parte de todo, y realmente que Salvadili está recordando, yo no me imaginaba que fuese capaz de recortar tantísimo tiempo, en una bajada que bueno, que hay que trazar, ¿no? Pero que también hay muchos terrenos rectos, o vamos a decir, un poco sinuoso, pero donde no hay que tocar el freno, y nadie toca el freno, ¿no? Lógicamente en esa curva que ha pasado Rubia hay que tocar el freno, pero ahí claro, la técnica de un corredor u otro puede hacer recuperar un segundo incluso en cada curva, y es yo creo que lo que está haciendo Salvadili, que ahí se le ve disfrutando con la bajada, y haciéndonos disfrutar a nosotros desde la moto, que parece que estamos bajando con él. Ahí se ve cómo se abre perfectamente para ver cómo viene trazada la curva, vislumbrándola, y cuando ya ve cómo viene recortando para salir perfectamente lanzado. Esa es la pancarta de 8, ¿no? Ha parecido para el grupo, vamos a ver si nos ofrecen también el paso de Paolo Salvadili, que observen ahí, las motos se apartan para dejarle pasar, se ha quitado el sillín blanco, ¿eh? No le estaba dando suerte, y ha pasado al amarillo. Paolo Salvadili, que siempre suele llevar un sillín de color blanco. Y está entrando en el grupo de Casagrande, ¿eh? 44 segundos, el margen que tienen estos dos hombres con el grupo de Francesco Casagrande, y efectivamente, se estaban parando ya los coches, ¿eh? Había recortado, pues, o está recortando... Pues un minuto. Bueno, no, respecto al grupo de Casagrande, habrá pasado con unos 35, 40 segundos aproximadamente. Ahí Chechuk está forzando también en el descenso. Hay un momento ahí que se ha pasado un poco en una curva, ya ha vuelto a entrar Gilberto Simoni, pero le estaba cogiendo ahí un poco de margen. La verdad es que va a ser una llegada muy complicada, ¿eh? Hombre, Chechuk baja más, ya estamos diciendo que Simoni, lo que pasa es que Simoni le lleva como punto de referencia y le está dejando en todo momento hacer a Chechuk porque sabe que es buena rueda y que le va marcando perfectamente la bajada. Si fuese más técnica, pues a lo mejor más complicada le podría incluso dejar, ¿no? Pero, ya le digo, pues Simoni tampoco es torpe bajando, aunque no sea su característica más importante y sabe que está la victoria en juego y sobre todo ese salto que puede pegar a meterse un año más en el podio de este Giro de Italia. Ahí sigue Paolo Savoldelli. Bueno, se paraban algunos coches, pero de momento no tiene aún ahí a la vista. Yo he puesto ahí un cronómetro en marcha en la pancarta, me pareció que era de 7 kilómetros para el final, para el grupito de Casagrande. Casagrande, pero bueno, ya pasan 40 segundos, me parece mucho de haber pasado ya, voy a pensar que habrá pasado ya por ahí el corredor del conjunto, del conjunto de Saecoye. Tienen 1'32 la ventaja de Chechu Rubiera. Ojo, porque salvo con Garcelli y con Casagrande, que son los hombres importantes que vienen ahí de la general en el grupo perseguidor, también va a pegar un buen salto en la clasificación general, ¿eh? Ahora se colocaría aproximadamente a un minuto, hombre, no llegaría, se colocaría entre los seis primeros, probablemente Chechu Rubiera de la clasificación general de este giro de Italia. Ahí parece ya que acaba la parte más rápida del descenso, la sensación de que intentaban colaborar ahí los dos hombres jugando lógicamente por la victoria de etapa. 44 segundos, la ventaja del grupo de Chechu respecto a la malla rosa y 10 segundos, tan solo indicaban ahí que estaba ya Paolo Salvo Deli de alcanzar al grupo de Francesco Casagrande. Chechu pedía ya el relevo con ese típico golpe con el codo. Simón y que está colaborando lógicamente, ahí a los dos les interesa. Los dos van a ganar porque son dos hombres que están seguidos en la general, decimoprimero y decimosegundo, a 1'44 y a 2'33. Y Simón y que todo lo que sea ganar pues va a coger una bonita ventaja o va a recuperar un bonito tiempo para volver a estar en el podio de este giro. Ahí ven 51 segundos la diferencia de Casa Grande y un poquito más para Salvo Deli pero ya hemos dicho también que el puerto prácticamente ya se ha terminado de bajar aunque todavía el puerto se bajaría mucho más. Siempre va a tener tendencia muy favorecedora, siempre rápido pero bueno, ahí se ve ya con rectas donde la habilidad de un corredor ya no es la misma. Salvo Deli tal vez intente sorprender se puede decir al grupo de Casa Grande pero en cuanto a las opciones de Rubiera como de Gilberto Simón y para la victoria de etapa yo creo están intactas porque ya la llegada de este corredor es un poco tardía para hacer peligrar una reacción de recortar distancias de una manera alarmante y privarles de esa posibilidad de victoria. Casa Grande ahí presente y aquí ¡Uf! ¡Qué fuerte está Gilmoni a esta altura de etapa donde después de todos esos esfuerzos se le veía como en ese repecho iba con el plato grande repecho que están afrontando ya 30 segundos se ha recuperado en la bajada Paolo Saboldelli la verdad es que estaba pasando un giro muy mal o Saboldelli después de la caída del primer día estaba ahí pasándolo muy mal Saboldelli el día de descanso comentaba con Pedro que no era su giro efectivamente y hoy a ver si ha cogido un poquito más de mural ahí este repecho esperemos no le hagan no le haga más daño a Chechu Rubiera que ya lo ha pasado suficientemente mal en la parte final del paso di Sela y ahí vemos a Garcelli que él es consciente que hoy está luchando por estar en el podio del giro de Italia y lo está dando todo en esta subida el corredor italiano del conjunto Mercatone Mercatone que a pesar de no tener a Pantani pues está luchando por colocar a un corredor en el podio de este giro de Italia y este repecho que es duro durísimo aquí en el libro de ruta no ha marcado un repecho tan duro no es que ni aparece el repecho en el libro de ruta pero y ahí como se ve lo deben de tener ahí al fondo pero claro a esta altura hace falta estar muy fuerte para poder recuperar y las fuerzas no son infinitas desgraciadamente para los corredores estamos aproximadamente a tres kilómetros para el final de la etapa perdón Simón y Chechu que han finalizado ya este repecho ahora seguirán bajando aquí bueno sí que es verdad que ahí en el libro de ruta se ve un piquito pero vamos parece que en el libro es un piquito que no es nada era un picacho que no es nada lo que tenían que subir los corredores y observan ahí cómo les está costando también al grupo bueno Casagrande iba con plato Santi por ejemplo lo ha quitado y Saboldelli también lo había quitado pero Casagrande iba ahí con el plato grande vamos a ver si Chechu está atento ahí al final de etapa ahí que es mejor llegar a esas dos últimas curvas primero bueno a las últimas sí yo creo que hay que entrar primero porque todo depende de fuerzas ahí a lo mejor Chechu hombre lo que pasa es es muy complicado a esas alturas de carrera con la fatiga y la tensión de la carrera poder pensar fríamente pero lo ideal para Chechu es pasar la responsabilidad a Gilberto Simone el olvidarse de la carrera y jugar a la victoria de etapa y si se acercan los de atrás que se acerquen no pero esta situación es muy fácil aquí ahora nosotros sentados y dando nuestra opinión que cuando vas metido ahí en la carrera con el calor de la carrera la fatiga cansancio esa respiración entrecortada tener esas reacciones es complicado ¿no? porque incluso el mismo director Velda no como se ve es muy complicado pasarle mensajes incluso por los interfonos porque bueno la carrera está totalmente lanzada ahí ven 48 segundos bueno ahora sí que ya parece claro que entre ellos dos sí que se van a jugar la victoria de etapa Sabodelli que sigue ahí esforzándose al máximo por intentar recortar un poquito más el margen a dos kilómetros tan solo para el final se encuentran ya Gilberto Simone y Chechu Rubiera y por detrás viene ahí con ese nuevo tirón por parte de Paolo Sabodelli Casagrande Garcelli Santi Blanco y Hernán Buenahora muy buena etapa también para Santi Blanco el corredor del conjunto vitalicio seguros que en la marmolada ha hecho una buena ascensión pero ahí cuando ha tensado de verdad la carrera el corredor del Vinical Dirola Francesco Casagrande ha sufrido ahí Santi que venía ya de muchos de muchos kilómetros en puga yo creo que será la pancarta ya de kilómetro y medio tan solo para el final si efectivamente aquí anuncian a partir del kilómetro y medio y ahora ahí girarán a la izquierda bueno pues hay muy poquito hay poquito terreno entre los dos grupitos ven que ahí había aproximadamente 500 metros tan solo algo más quizás 600 entre los dos corredores que son cabeza de carrera Rubiera y Simone que ya están ahí junto a la pancarta del último kilómetro momentos de tensión ahí al máximo para Chechu Rubiera que puede reeditar esa gran victoria que consiguió en el 97 en falsés en esa gran etapa la que hasta ahora ha sido su mejor victoria para Chechu Rubiera a mí parece que se le está dejándole un poco ¿no? como tú decías sí pero también es que Simone es más escalador y aunque Rubiera es más rápido en este caso la fatiga y sobre todo el pequeño repechillo que hay ahí que es durísimo lógicamente va a ser un factor muy a tener en cuenta para que Rubiera pueda adjudicarse esa etapa está muy complicado no lo veo perdido no lo veo perdido pero está difícil realmente porque Simone también ahí Simone ya miraba ¿no? lo que pasa es que Rubiera lo que tiene que aguantar y es muy complicado además en esas alturas de carrera vuelvo a recordar aguantar la tensión esa que te pone que ves como viene recortando de atrás si Rubiera es generoso en su esfuerzo esperemos que 600 metros que le pase factura ¿no? recuerden que ha habido dos victorias de equipos españoles pero de corredores foráneos Víctor Hugo Peña y Jan Kruska por parte del conjunto vitalicio el Kelme tuvo ese bonito éxito de vestir un día la malla rosa con José Enrique Gutiérrez y hoy sí que un corredor español tiene por fin una bonita oportunidad de conseguir una gran victoria de etapa en la etapa reina probablemente de este Giro de Italia este final aquí en Selva di Valgarden al año pasado hace dos años también llegaron dos corredores fueron Gerini y Pantani pero ahí se había hablado y ahí Chechu veían que vigilaba con la mirada en todo momento a Gilberto Simoni están ya muy cerquita de la disputa de la victoria de la etapa Chechu Rubiera que intenta pues conseguir esa segunda gran victoria aquí para él en el Giro de Italia vuelven a ofrecernos el grupo perseguidor con Sabotelli con Casagrande con Santi Blanco que sigue ahí tirando ahora ha dejado pasar ahí Chechu Rubiera a Gilberto Simoni y vamos Chechu se puede conseguir la etapa si está acelerando ahora Gilbote está apretando ahí los dientes Chechu Rubiera intentando responder al ataque de Gilberto Simoni que va a salir ahí con un poquito de ventaja en la curva vamos a ver si Chechu puede recuperar en el sprint vamos a ver si Chechu puede recuperar en el sprint vamos a ver Chechu Chechu va a ganar victoria para Chechu Rubiera segunda victoria en el Giro de Italia para Chechu Rubiera muy bien Chechu Rubiera lo ha hecho muy bien la ha dejado pasar ahí un poquito para la última curva pero qué fuerte que ha sprintado Chechu Rubiera observen contentísimo Chechu Rubiera qué gran día hoy para el ciclismo español en el Giro de Italia qué bonita victoria de Chechu Rubiera que además lo ha sufrido al máximo de dónde habrá sacado ahí las puertas de dónde habrá sacado ahí las puertas yo creo que Simoni va más fuerte lo que pasa es que Simoni yo creo que ha querido guardar fuerzas para ese sprint y yo creo que le ha dado un poquillo de vidilla como se suele decir en el ciclismo le ha dado un poquillo de vidilla la suficiente para que al comenzar el sprint de una manera vamos a decir más explosiva ahí Rubiera ya he dicho más rápido lógicamente el más rápido si no le tortura se puede decir antes de llegar al último sprint ese último esfuerzo lógicamente cuenta con esa ventaja adicional aquí se ve que ha llegado 40 segundos buena hora se supone que también sí, sí, sí tiene que haber llegado todos juntos lógicamente ahí pero pues el grupo de Santi Blanco y el resto de los corredores y este es el grupo de Pavel Tonkov ahí llega Tonkov que va a perder un buen tiempo en la etapa de hoy a 40 segundos han llegado el grupo de Casagrande, Garcelli Saboldelli buena hora y Santi Blanco ahí llega también con Char con Belli con Gotti y van a perder un buen tiempo respecto sobre todo a los primeros en la etapa ya saben que el primero ha sido Chechu Rubiera a 1'28 ha entrado este grupo con Char con Tonkov con Belli y con Iván Gotti ahí está la alegría lógica qué contento está lógicamente efectivamente Chechu había ganado también en el alentejo consiguió una victoria en el alentejo y una victoria en la general ahí ha ganado también la subida al naranco pero claro no se puede comparar eso con las dos victorias que tiene en su papel